¡Muy buenas materiones! Y tenemos con nosotros aquí a Checa. Conocemos Checa. Tony, es un placer siempre estar aquí contigo. Bueno, Checa, hace algún tiempito, no sabemos dónde, estaba resolviendo unos problemas que tenías personales. Creo que ya has salido de una acusación que tenías de agresión, ¿verdad? Exacto, gracias a Dios. ¿Cómo te fue con ese caso, Checa? Pues mira, fue un proceso, fue un episodio malo en el sentido de que me afectó la carrera. Tú sabes que nosotros, la gente del género urbano, trabajamos de noche y había que estar dentro de la casa, desde las 7, desde las 8 de la noche, para viajar había que pedir permiso, o sea, que fue un proceso que... Sí, sí, con la que fue tu compañera. Exacto. O sea, se te hacía un poquito cuesta arriba. Sí, se me hacía mucho cuesta arriba y... La cosa se fue calentando, pues, y pasaron cosas, pero ya resolviste, ¿no? No, sí, mira, ya hace aproximadamente dos semanas ya estoy free, ya me siento bien, ya me siento... estoy celebrando. ¿Cómo saliste del caso? O sea, ¿qué pasó? Ah, no, bueno, ya se acabó todo por completo, todo normal. No se pudo salvar la unión que tenías con la persona, borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva. ¿Te arrepientes de los hechos? Mira... De las cosas como pasaron... Sí, si pudieras darle marcha atrás al tiempo, ¿cómo hubiese bregado con la situación? Porque existe algo, Checa, y te quiero hablar de esto, que es que no importa quién tenga la razón en el momento, cuando uno hace algo, siempre después tiene que pagar por los actos que uno comete. Exacto. ¿Cómo te encuentras ahora después de pasar por este proceso? Pues mira, curado de espanto. Mejor vas a vivir con un hombre, un romero, algo más fácil. No, no diga eso. No, no diga eso, mira... Tenemos nuestro productor Fernan, que vivió con un muchacho ahora, y es de lo más feliz, sí. Pero no es que sea gay ni nada, sino que se fue con un pan a vivir, tú sabes. O sea, a dividir la renta. Esa es la cuestión correcta. No, mira, yo no me arrepiento de haberla conocido, porque tú sabes, eso es parte de la vida, los hechos que se dijeron que sucedieron, no sucedieron. Ok. En eso sí me arrepiento, en que esa noticia haya salido de esa forma, pero ya salí de eso, estoy bien enfocado, estoy trabajando en muchas, muchas cosas ahora mismo, aprovechando que salí de esto, y todo el mundo, felicidades, y de verdad que le quiero. O sea, que ahora te estás enfocando nuevamente, creo que viene un nuevo disco próximamente, ¿no? Un disco que se llama Yo Soy Música, tengo dos discos, tengo un disco que lo voy a lanzar en conjunto con las escuelas de Puerto Rico, que son como 1860 escuelas, y tengo otro proyecto también que se llama Yo Soy Música, The Main Event, que va a estar a través de New Records, que es mi casa disquera, saludos a Nando y a Zorro Viejo, a todo ese corillo de allá de la disquera. Qué bien. Oye, me han hablado también de que próximamente tienes un tour. Eso es correcto, tengo un pop tour, que tienes que estar bien pendiente a eso, las informaciones las pueden conseguir a través de YoSoyMúsica.com, es una gira por todos los pop de todo Puerto Rico. Algunas actividades van a ser con bandas, otras van a ser con mi DJ, como se han acostumbrado a ver a Checa, y mucha música. Qué bien. Además de eso, me dicen que estás trabajando en algo que es raro, que es distinto, no sé si me puedes abundar mucho, porque creo que tienes el interés de hacer, crear, o que estás trabajando ya, de hecho, creo que ya está bastante adelantado, algo de una miniserie. Claro que sí, estoy pronto. Es como Los Sopranos, háblame de eso. Exacto, es una miniserie que estoy trabajando en ese proyecto, es algo que siempre me ha interesado, que me gusta, al igual que la música, gracias a mi papá que me llevaba al cine desde que era chiquitito, todos los fines de semana, y es algo que siempre me interesó, estoy trabajando en eso, es una miniserie que se llama Mito Urbano. Mito Urbano. Mito Urbano. Es un concepto de que este servidor va a estar explicando una situación y por ahí empieza la historia, algo bien bonito. Qué bien, no, pues fíjate, Day Yankee le ha ido muy bien con la situación esta de la película Talento de Barrio, así que eso abre otra puerta más a ustedes que escriben, que cantan y que tienen creatividad, obviamente... Yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo. Párate, párate, párate. ¿Qué es lo tuyo? Eres una rata. Espera, espera. ¿Me puede decir qué está pasando, brío? ¿Qué está pasando? Estoy aquí... Espera que dejó el carrito ahí afuera y ha bregado mal conmigo, es una rata. ¿Por qué ha bregado mal contigo? Porque me prometió un pony hace como 20 años y no me lo ha traído. Pero, este es Checa. ¿Quién? Checa. Páralo a ver. Ponte de pie, Checa. Por mi madre, yo quería que era tío Manejo. ¿Chico o no? Oye, eso pasó ya hace un tiempo. No, tú me estás engañando, tú me estás engañando. No, 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 es verdad. ¿Cómo va a ser mi igualito? No, 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 no. Yo soy fanático de él, pero no soy él. Tú tuviste un cambio de look y cambiaste de sombrero, fue, y salió algo en el periódico. Después todo, medio mundo. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad, Checa? Claro que me acuerdo. Te quemaron. No, mira, que se parece a Manejo. Tenemos las imanes, señor director, ahí, para que vean ahí la gente. Mira, ese fue el look que tú tenías una boinita, obviamente, como tienes las cejas así, tan prietas, y que te parecía que a Manejo, pero no es que sea Manejo. No, ese no es Manejo. Este es Checa. Este es Checa. Claro que sí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mira. Obviamente las cejas de Manejo son más pelúas. Más negrecitas. Son más negras, y tiene la mosquita acá abajo y el bigote, obviamente. Ah, pues ese te afectó, tú te afectaste. Chicos, este no es. Este es Checa. Este es Checa, brother. ¿Ha puesto Checa a Guaquín? Yo me voy. Eres una rata. Me voy a buscar. Qué cruel, qué cruel. Si tú ves a Manejo, dile que el carrito de Hot Dog anda dando cantazos por ahí. Y que lo paguen, oíste, porque todavía lo debe. Un aplauso y buen grande aquí a Checa con nosotros esta noche, señores. Pa'lante. Tan pronto saquen la producción. Sí, me doy la vuelta. Para estrear la cuestión aquí. Así que vamos a pasar rápidamente. Gracias.